Las enseñanzas de esta maestra que le voy a mostrar van más allá, mucho más allá de los salones de clase. Su perseverancia nació de la inspiración. La información es de Raúl Flores. A simple vista, la secundaria 237, hermano Flores Magón, podría ser un centro de estudios como muchos en el país. Sin embargo, aquí se construyen historias de estudio y esfuerzo. Aquí se dan las clases a distancia para personas adultas, donde la profesora Norma tejió su profesión gracias a la inspiración que le dio su mamá. Mi mamá, aún no teniendo su primaria, ella buscaba la forma de ayudarnos en las tareas, pero había veces que no tenía la respuesta, pero ella estaba ahí, sentada con nosotros. Una inspiración de esfuerzo y lucha, en un ambiente donde el estudio era la única herramienta para salir adelante. Proveniente del estado de Hidalgo, se lanzó a la aventura para alcanzar sus metas. Entonces hago mi examen de psicología en la UAM Xochimilco y me acepta. Y yo feliz de venir para acá, pero bueno, una chica de 20 años sin conocer la ciudad, sin los recursos económicos, sin saber todo lo que es la Ciudad de México, pues me aventuré. La Ciudad de México para muchas mujeres es la boca del lobo, de esos lobos vestidos con piel de oveja que engañan a quienes están vulnerables, candidatas a una situación de riesgo. Por ejemplo, uno me decía, oye, tú eres, tienes las características para fotografías, nada más te vamos a poner en poses, no vas a tener que hablar ni nada y vas a ganar bien. Y yo dije, será como para un catálogo de la tienda, pero acá adentro me decía que no era eso. En la actualidad, Norma Gisela Huerta, es la coordinadora de la subsede 2 de Secundaria Distancia para Adultos, una actividad que la nutre diariamente al apoyar que las personas que no tuvieron la oportunidad de tener sus estudios por trabajo u otras situaciones lo puedan hacer. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Raúl Flores Martínez.